Las restricciones alimenticias propias de la enfermedad renal conducen con demasiada frecuencia a estados de malnutrición de los pacientes y por ello la Fundación Renal cuenta entre sus profesionales con nutricionistas. Los nutricionistas de la Fundación Renal trabajamos para mejorar el estado nutricional de los pacientes. Lo hacemos a través del asesoramiento de su dieta, una dieta que debe tener en cuenta ciertas restricciones marcadas por la enfermedad, que además debe cubrir las necesidades individuales del paciente y que intentaremos que se base en la medida de lo posible en sus gustos y preferencias. Para ello contamos con una herramienta de gran utilidad, nuestra app Nefrodiet, para teléfonos móviles disponible en los stores en español y en inglés. Los nutricionistas de la Fundación desarrollan su función de manera habitual en algunos centros de diálisis contribuyendo así a que los pacientes puedan vivir mejor con la enfermedad renal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!